Valar Morghulis, Andalos, Rhoynar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a contaros todo lo que ocurrió durante la Danza de los Dragones, que es el nombre que recibe la Gran Guerra Civil que hubo a comienzos del segundo siglo de la monarquía Targaryen en los Siete Reinos. Un vídeo que me habéis pedido muchos de vosotros retándome a que consiga explicarlo de manera que pueda entenderse todo bien. Y ahora, al fin, vamos a ver si lo he conseguido. Pues bien, esta guerra fue larga y sangrienta, pero antes de adentrarnos en ella, debemos entender el origen que motivó a que hubiera dos facciones dentro de la casa Targaryen. Todo se remonta al reinado de Jehaerys I el Conciliador, que fue el mejor rey Targaryen que hubo nunca desde Aegon el Conquistador. Jehaerys tuvo la mala suerte de que se quedó dos veces sin heredero inmediato, de modo que en el año 101 después de la conquista, convocó el primer gran consejo que hubo en la historia de los Siete Reinos y planteó el asunto de la herencia del trono a los señores del reino, que acudieron desde todas las regiones. Básicamente, había dos posibles pretendientes. El primero era Laenor, el hijo de la primogénita del primer hijo varón de Jehaerys. Y el segundo era Viserys, el primogénito del segundo hijo varón de Jehaerys. La reputación del padre de Laenor fue fundamental para respaldar su candidatura, pero Laenor aún era un niño, mientras que Viserys era ya adulto, y además para muchos señores del reino lo más importante era que el linaje masculino prevaleciera sobre el femenino. Así pues, finalmente, el gran consejo decidió que el príncipe Viserys sería el heredero al trono, quien había sido el último Targaryen que había montado al formidable dragón Valerion antes de que muriera en el año 94. Así pues, tras la muerte del rey Jehaerys en el año 103, su nieto Viserys ascendió al trono. El problema vino dado porque más adelante la esposa de Viserys murió habiéndole dado únicamente una hija, y Viserys, ignorando totalmente los precedentes del gran consejo en el que se había determinado que la línea masculina debía prevalecer sobre la femenina, no nombró como heredero a su hermano menor, Daemon, como tocaría, sino que nombró a su hija, Rhaenyra. Y más adelante, el problema se intensificó cuando Viserys se casó por segunda vez, y su nueva esposa le dio tres hijos, el primero de los cuales tuvo otros tres hijos. Asimismo, Rhaenyra se casó con Laenor, el antiguo competidor de Viserys, y también tuvieron tres hijos varones, aunque se dice que en realidad Rhaenyra había sido infiel y los tres eran hijos bastardos, aunque esto es una suposición de la que no podemos estar seguros. A su vez, Daemon se casó con la hermana de Laenor, y juntos tuvieron dos hijas. Por desgracia, en el año 120 ella murió de parto. Ese mismo año, Laenor fue asesinado, posiblemente por mano de Daemon, quien quería quedarse con Rhaenyra. Además, el segundo hijo de Viserys, Aemon, se peleó con los hijos de Rhaenyra por poseer a Vhagar, el último de los tres dragones de Aegon el Conquistador y sus hermanas, y la disputa terminó cuando Lúcerys le clavó un puñal a un ojo de Aemon, quien a partir de entonces fue conocido como el Tuerto, aunque consiguió quedarse con el dragón. Y por último, el supuesto amante de Rhaenyra también murió, posiblemente de nuevo por mano de Daemon. Tras todas estas desgracias, Rhaenyra y Daemon terminaron por casarse y tuvieron otros dos hijos más, de manera que la Casa Real estaba infestado de ramas con posibles herederos. Y, finalmente, el rey Viserys murió en el año 129 después de la Conquista, con lo cual empezó la guerra más sangrienta y más cruel de toda la historia de Poniente, la Danza de los Dragones. Mientras estuvo vivo, Viserys dejó siempre bien claro que Rhaenyra debía ser la heredera al trono, pero cuando murió, el Consejo Privado y su segunda esposa convencieron a Aegon, el primer hijo varón que había tenido, para que se apoderase de la corona inmediatamente. Aegon fue coronado como Aegon II en Desembarco del Rey, mientras Rhaenyra se encontraba en Rocadragón. Aquello fue el desencadenante, pues Rhaenyra también ansiaba la corona, tal y como su padre había querido. Los Siete Reinos y todos sus señores se dividieron entre ambos bandos. Aegon contaba con seis dragones, de los cuales solo cuatro eran lo bastante grandes como para luchar, mientras que Rhaenyra contaba con quince, de los cuales ocho tenían jinete, tres podían tenerlo y tres más eran salvajes, y uno era demasiado joven. Por lo que hace a los aliados, Aegon tenía a los Hightower, a los Lannister y más tarde a los Baratheon, mientras que Rhaenyra tenía a los Velaryon, los Sarrin, los Greyjoy, los Tali y los Stark, aunque estos últimos llegaron tarde a la guerra. Por su parte, los de Dorne aún no estaban anexionados al reino, y tanto ellos como los Tyrell se mantuvieron al margen de la guerra. El primer evento importante que ocurrió fue que Rhaenyra envió a su segundo hijo, Lucerys, para que fuera Bastión de Tormentas a ganarse la lealtad de la familia Baratheon, pero cuando llegó, Lucerys se encontró con que Aemon ya estaba allí. Aemon le odiaba, porque Lucerys había sido quien le había hecho perder un ojo nueve años atrás, de modo que lo persiguió, y consiguió matarle tanto a él como a su dragón. Como venganza, Daemon hizo que mataran al hijo mayor de Aegon. El hijo menor fue enviado a Antigua para que estuviera a salvo, pero cuando estaban de camino, la multitud les detuvo y el niño fue descuartizado. Paralelamente, un miembro de la Guardia Real fue enviado a Rocadragón para asesinar a Rhaenyra o a sus hijos, pero allí se encontró con otro miembro de la Guardia Real, era su hermano, y ambos lucharon y se dieron muerte mutuamente. Yakaerys, el hijo de Rhaenyra, anunció que aquellos que pudieran montar a uno de los dragones que aún esperaban jinetes, recibirían título nobiliario, y así fue que cuatro de los seis dragones que restaban a la espera pudieron encontrar jinetes. Aunque el propio Yakaerys y otros dos dragones murieron poco después, en la Batalla del Gaznate, donde las naves de los aliados de Aegon derrotaron a la flota enemiga. En las Tierras de la Corona, la vieja princesa Rhaenyra se enfrentó contra Aegon y Aemon, todos con sus respectivos dragones. Aemon salió ileso, pero Rhaenyra y su dragón murieron, y Aegon se rompió la cadera, varias costillas, se quemó la mitad del cuerpo, y en el brazo izquierdo la armadura se le fundió con la carne, además de que su dragón quedó tuyido. Tras las heridas que sufrió, su hermano Aemon fue quien tomó el mando absoluto de sus tropas, lo cual fue un error, pues era osado e inexperto, y quiso atacar a Daemon, el comandante del bando opuesto, en su asentamiento de Harrenhal. Pero cuando llegó allí, Aemon descubrió que la fortaleza estaba vacía, porque Daemon y Rhaenyra habían aprovechado para atacar Desembarco del Rey ahora que estaba indefensa, y se apoderaron de la ciudad y de la Fortaleza Roja. Sin embargo, las habitantes tenían muchísimo pánico, porque el ejército de Rhaenyra había sido derrotado poco antes en la primera batalla de Ladera, donde dos de los nuevos jinetes de dragón la traicionaron y se pasaron al bando de Aegon, y donde miles de personas habían muerto abrazadas, ahogadas o violadas. Los ciudadanos de Desembarco del Rey creían que ellos podían ser los siguientes en correr aquella suerte, y de entre el pueblo llano se alzó un nombre al que llamaban el Pastor, quien empezó a predicar que nunca estarían a salvo a no ser que todos los dragones murieran. Y así fue que el vigésimo segundo día de la quinta luna del año 130 después de la conquista, el Pastor alzó a los ciudadanos de Desembarco del Rey para que atacaran a los dragones que tenían la ciudad. Los cinco dragones que había fueron asesinados mientras estaban encadenados, y junto a ellos murió también el príncipe Joffrey. Ese mismo día tuvo lugar una de las batallas más importantes de toda la guerra, que fue conocida como la Batalla sobre el Ojo de Dioses, donde Aemon y Daemon Targaryen, los líderes de ambas facciones, se enfrentaron en un duelo a muerte. El combate fue espectacular, y se dice que Daemon saltó de su dragón en pleno vuelo y mató al príncipe Aemon con su espada de acero, Valyrio, mientras los dos dragones se precipitaban al agua. Murieron tanto los dos animales como los dos príncipes. Y más adelante se libró la segunda batalla de la Dera, en la que los dragones se enfrentaron nuevamente en lo que fue conocido como un verdadero baile. Murieron otros tres de ellos, además de Daeron, el hermano menor de Aegon. Por su parte, Rhaenyra huyó de Desembarco del Rey después del asalto a Pozo Dragón, y consiguió viajar hasta Rocadragón. Pero allí se encontró con Aegon, y su propio dragón. Ambos habían librado una batalla contra Baela, hija de Daemon, en la que Baela casi perdió la vida. Su dragón murió, Aegon se rompió las piernas, y el suyo quedó al borde de la muerte. Cuando Rhaenyra fue capturada, Aegon le guardaba tanto rencor, que hizo que su dragón la devorara ante los ojos de su propio hijo. Pero aún con Rhaenyra muerta, Aegon seguía teniendo muchos enemigos. Lord Boros Baratheon partió contra lo que quedaba de los partidarios de Rhaenyra, y tanto él como su ejército cayeron aniquilados en la batalla del Camino Real a manos de los Hombres de los Ríos, liderados por el joven Lord Tali. Así pues, Corlys Velaryon aconsejó a Aegon que se rindiese e ingresara en la Guardia de la Noche, pero Aegon se negó, subió a una litera para que lo llevaran a sus aposentos, y por el camino le ofrecieron una copa de vino. Cuando la escolta llegó y levantó la cortina, Aegon yacía muerto. Había sido envenenado por sus propios hombres en el año 131 después de la conquista. Y con su muerte, todo terminó. El reino estaba destrozado, y aún tuvo que sufrir durante más tiempo, pero, al menos, tras dos años de dudas batallas y la muerte de los dos pretendientes, la guerra llegó a su fin. De toda la casa real, tan solo quedaban cinco miembros con vida. Quien ascendió al trono fue Aegon, conocido como Aegon III el Desafortunado, a quien casaron con Jehaera. Las dos hijas de Daemon habían sobrevivido, y se casaron con otros hombres, con quienes tuvieron descendencia, al igual que Viserys. Aegon tan solo tenía 11 años, y al comienzo de su reinado, tuvo lugar lo que se conoce como la Hora del Lobo y el Gobierno de los Regentes. Pero lo más importante es que, en los años posteriores, murieron los únicos cuatro dragones que habían sobrevivido a la guerra. Y con ellos, la raza de los dragones se dio por extinguida. Y con esto termina mi vídeo sobre la danza de los dragones. Ha sido complicado de hacer, por la ingente cantidad de nombres y de personajes que tomaron lugar en ella. De modo que lo he resumido y esquematizado todo con la esperanza de que quedara más claro para vosotros. Dicho esto, gracias por ver este vídeo, dale like si os ha gustado, y suscribíos para más vídeos de Juego de Tronos. Un saludo a todos, chicos.